Nosotros necesitamos a la justicia de este país. La justicia de este país está en manos entre Fiscalía y los jueces de este país. Y son los jueces los que dicen si son o no son un peligro para la sociedad. Yo creo que esa debe ser la próxima mesa que le pidamos entre todos los alcaldes y le pidamos con el apoyo de la gobernadora y los dirigentes sociales que se siente la justicia de este país frente con frente, ante nosotros. Se sienten y nos escuchen. Y que vean que el dolor que tienen todas estas familias, todos estos líderes y el dolor que tienen los atlanticenses por perder una vida, por perder un hijo, por perder a alguien, un ser querido, debe ser por lo menos recompensado con una buena justicia. Gracias. 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 Gracias.